salud mental. Vamos a cambiar rápidamente el ángulo de la información, cortitas, algunas cuestiones que tienen que ver con los deportes. Sábado 27 de visitante y va a enfrentarse a Platense desde las 19 horas. River Plate va a competir en una nueva edición de la Copa Libertadores y lo va a hacer el día domingo. Va a estar recibiendo a Argentinos Juniors también desde las 19 horas. Pero nos quedamos con esto, toda la propuesta que envió Boca al Milán porque quiere a Luca Romero por un año.